Shalom Ubrahá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Allahá, hoy 19 de febrero, día 7 del mes de Adar, hoy día especial, en el cual conmemoramos la partida física de Moshe Rabenu, que falleció un 7 de Adar, al igual que nació un 7 de Adar, y así es como Hashem hace con los tzadikim, el mispar yameha amaleh, el número de tus días completo. Por eso nació, falleció el mismo día, 120 años después. La Torah nos dice que cuando todo el pueblo de Israel salió de Egipto, con esos grandes milagros que ocurrieron y esas maravillas, todo el mundo se estremeció y dijo, ¿Quién es aquella que sube por el desierto? ¿Quién es ese pueblo que su Dios es tan fuerte y poderoso? Entonces cayó sobre ellos un pavor muy grande, sobre todos los pueblos, como nos dice el cántico de Moshe, Hiciste caer sobre ellos el pavor y el miedo, hasta que llegó entonces un pueblo llamado Amalek, un pueblo muy insolente, rebelde contra Dios y hereje. Y ellos vino y publicaron, y proclamaron y dijeron, yo no tengo miedo no de Israel ni de su Dios, yo voy a luchar contra ellos. Por lo tanto, vino a enfriar el ambiente en todo el mundo para tratar de demostrar que era posible luchar contra el pueblo de Israel. Es decir, la mano está sobre el trono de Hashem, de que hay una guerra eterna entre Dios y el pueblo de Amalek por generación en generación. Esa guerra con Amalek es una guerra eterna, hasta la llegada del Mashiach. Tenemos entonces la obligación de borrar el recuerdo de Amalek, como nos dice, Pues borrar, has de borrar el recuerdo de Amalek debajo de los cielos, no lo olvides. Entonces hoy, que no tenemos forma de saber justamente quién es Amalek y quién no es Amalek, No podemos borrar el recuerdo de Amalek en la práctica. De todas formas, tenemos una mitzvah de la Torah, de recordar aquello que nos hizo Amalek. ¿Cómo cumplimos con esta mitzvah de recordar? A través de la lectura de lo que se llama Parashat Zahor. Justamente este sábado, de Zrat Hashem, vamos a sacar dos cifres Torah del Harón. En uno vamos a leer la parashat de Terumah, y en el otro vamos a leer la parashat Zahor. Pero, leyendo de un sefer Torah, esta porción de la Torah, es como cumplimos la mitzvah de recordar a Amalek. El Shabbat anterior a Purim, puesto que Amán, el malvado, era un descendiente de Amalek. Por lo tanto, tenemos la obligación absoluta y particular de escuchar de la Torah cada hombre mayor de 13 años, de ir al Beta Keneset para escuchar este Shabbat, y escuchar muy bien y claramente la lectura de la parashat Zahor. Siempre según los consignos, por supuesto, cumpliendo con nuestra propia seguridad. ¿Discutieron los poskim, los decisionarios de la halajá, si las mujeres están obligadas a escuchar la lectura de la parashat de Zahor o no? ¿Cuál es la halajá? Que es conveniente que también las mujeres vayan a escuchar la lectura. Sin embargo, una mujer que está muy ocupada en su casa, con los niños, o que es difícil que para ella ir hasta el Beta Keneset, tiene sobre quién apoyarse y no está obligada. De todas formas, es bueno que el marido le lea la parashat de Zahor de un Jumash. Y si no, aún así, si la persona no pudo asistir en este Shabbat a la sinagoga, puede, en el momento en el que se lee esta porción que está sacada de su lugar, que su lugar real es el libro de Debarim, puede acudir a ese Shabbat en Shabbat Kitetzeh y cumplir también con esta obligación. Muy importante para mañana, que tanto el Hazán, el Bal Koré, que va a leer la Torah, como las personas que están escuchando, pongan su intención en cumplir con la mitzvah de la Torah, de recordar lo que nos hizo Amalek. ¿Bien? Por eso aquellas personas que, porque se encuentran en un país donde no hay ahora mismo posibilidad de asistir a la sinagoga, que estén pendientes de poder asistir en el libro de Debarim a escuchar esta lectura en la parashat de Kitetzeh. Está permitido sacar un Sefer Torah fuera de las horas de Tefilah, fuera de las horas de la oración, para leer, para las mujeres o para las personas que no pudieron escucharlo, la parashat de Zahor, sin decir las bendiciones, y es una buena costumbre de hacer así. Por ejemplo, antes de Minjah, algunas personas sacan el Sefer Torah para aquellos que no pudieron escucharlo en la mañana, y así también cumplen con la obligación. Que tengamos todos un excelente Shabbat. Besorotovot. Kitzku Reim Tzu. Nos vemos el domingo.